La gran, la gran, la grandota de Camargo, Chihuahua, hermosa luchavilla, una carrera impresionante, cantaba padrísimo, actuaba padrísimo, y habló en pasado porque se tuvo que retirar, como muchos pueden saber, por una cuestión de salud. Ella es de las primeras en tener una complicación en un quirófano, ella se estaba haciendo la clásica liposucción y no sé qué, y pues se complicó todo en el quirófano y perdió el habla, y se ha ido recuperando paulatinamente, siempre con mucha conciencia. Ella tiene conciencia de quiénes son y quiénes están, ¿no? Dicen que cuando vio la noticia de la muerte de Juan Gabriel, le dolió muchísimo hace cuatro años que murió Juan Gabriel, porque fueron muy cercanos. Le hizo un disco muy padre, ¿no? No, es que de verdad, aparte de luchavilla, lo comentamos hace unos meses que por ahí subieron el video de su entrevista con Verónica Castro en La Movida, era una mujer muy adelantada a la época, muy inteligente, y que hablaba mucho de la mujer, lo que es hoy mensaje de todos los días, ¿no? El empoderamiento, el que no te dejes de nadie, el que exijas tus derechos, que en el 1990 no era tema. Ah, pero ella lo cantaba desde su posición de mujer bravía, ¿no? Ajá. Había una canción que decía, hoy no me tocas, hoy no. Y luego una mujer con una estatura... Te digo que yo la vi, yo la vi, yo la vi, yo la vi. ¿Dónde la viste? La vi en un aeropuerto en Guadalajara, bueno, en el aeropuerto de Guadalajara, no es lo único que hay. Hace muchísimos años, yo tendría como, bueno, adolescente. Sí, yo pensé que era hombre. Por la estatura y la voz, ronca. Por la estatura y la voz, yo la miraba y la señora llegó enojadísima. Ajá. Como que la había dejado el avión y aparte desvelada. No enojada, sino como que ella hablaba como que habla. Fuerte, entonces parece que está enojada, pero entonces yo pensé que era hombre. Pero fíjate que una señora encantadora, yo me sé algunas anécdotas de que, además era muy bohemia, le encantaba la... El alcohol. Le encantaba la fiesta. O sea, ella y José Alfredo se echaban unas parrandas que Dios guarde la hora. Pues se debe haber llevado bien con José José, ¿no? Pues yo creo también, con todos los que les encantaba la bohemia. Entonces fue una mujer que en la época en la que pudo ser libre en todos los sentidos y poder andar de aquí para allá, hizo muchísimas cosas, de verdad. Entonces tenemos esta imagen más reciente. Aquí está, la publicó Pepillo, la publicó Pepillo Origel. Ahí está festejando su cumpleaños. Es la imagen más reciente, pues de esta semana de Lucha Villa en su cumpleaños, que creo que es el cumpleaños número 84, si no me equivoco. Y, pues mira, a mí me da gusto verla porque es una mujer que, para mí es un honor que ella sea de Chihuahua, honestamente. Por supuesto. O sea, con esa voz, es el talento, wow. Pero mira, no pierde la elegancia, ¿no? El vestido, el peinadita, sus joyas, maquillada. Muy bonita. Sí, sí, sí. Para una señora de su edad se ve todavía espectacular. Exacto, exacto. La verdad, maravillosa. Y, pues, ahí ya la habían publicado en Canal 6 de Multimedios. Yo la vi con Pepillo. Yo creo que de ahí la agarraron en Multimedios, ¿eh? Exacto. Sí, Lidia, yo creo que de ahí la agarraron. Y, pues, la verdad, qué maravilla. La gran Lucha Villa de regreso, de alguna manera, a través de una imagen, pues la vemos ahí en las redes sociales, ¿no? Dísela, lo fuera aburto, serán novios. Es lo que dicen aquí en mi pueblo de Guamantla, Tlaxcala. No sabía que eras de Guamantla, Lalo. ¿A poco eso andan diciendo por ahí? De Carlos Rivera y de Juanpa. Obvio. Pues es que todo el mundo lo está diciendo, pero ellos, es una broma, es un cotorreo que se traen ahí. Es lo que...